Nochebuena, la velada más celebrada por el cristianismo. El 24 de diciembre a las 9 y media, 13TV comparte contigo una de las ceremonias más emotivas del año, la Santa Misa de Nochebuena oficiada por el pontífice. Y el 25 a las 12, sé testigo de las palabras que el Papa dirigirá a los fieles de todo el mundo con la tradicional bendición Nurbie Torbi, desde la Plaza de San Pedro. Santa Misa de Nochebuena y bendición Nurbie Torbi. El miércoles y el jueves en 13TV. 13TV. Esta Navidad, la estrella eres tú.